hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas buscando una solución a cada uno de estos problemas empecemos por favor suscríbase al canal de le me gusta en esta ocasión vamos a estar mostrando lo último bypass la nueva aplicación que se ha desarrollado para hacer bypass tanto en iphone de sistema operativo en la última versión funciona desde ios 13 hasta ios 15 es un desbloqueo prácticamente remoto fácil de utilizar y en tres sencillos pasos este es un iphone 8 por ejemplo tiene un bloqueo de pantalla código de pantalla y no funciona y saben que también funciona para los teléfonos que tienen están desactivados o tienen bloqueo de activación bueno lo primero que deben hacer por favor suscribirse al canal de youtube para seguir realizando este tipo de trabajo y descargar la aplicación que está en la descripción del vídeo es fácil de utilizar y en tres sencillos pasos usted va a desbloquear el móvil ingresamos al link que le dejo en la descripción del vídeo descargamos la aplicación este una vez descargada debemos proceder a instalarla habilitar la opción de orígenes de conocidos que no tiene problemas no se preocupen porque esta aplicación es segura solo debemos instalarla permitir la instalación en aunque nos diga que es peligrosa en descuiden no hay problema con ello esta aplicación trabaja eficazmente en tres sencillos pasos para que las personas que no tienen conocimientos de bypass puedan desbloquear su iphone desde iphone 6 hasta el último modelo de iphone no importa el sistema operativo que tenga siempre y cuando solo tenga bloqueo de pantalla o fax code este diga iphone desactivado y bueno le va a funcionar al 100% una vez descargada vamos a darle a instalar a la aplicación esperamos a que instale pacientemente acá no ha salido en a ver le vamos a permitir de todos modos instalar de todos modos esta es una seguridad de google google projects pero no debemos tener miedo ni cuidado es algo seguro y trabaja eficazmente se las garantizo una vez realizado el trabajo por favor entren nuevamente al canal comenten y denle me gusta para que las personas confirmen en su eficacia y en la veracidad del mismo esperamos a que instale pacientemente se está tardando un poco por lo general no no tarda tanto pues la aplicación es ligera en sí y no pesa tanto esperamos a que instale la misma en una vez instalada bueno vamos a esperar esperar ya esperamos a que instale bueno sean pacientes por favor suscríbanse al canal de youtube para poder alcanzar el objetivo de los mil suscriptores y seguir realizando este trabajo a usted no le cuesta nada pero a mí me es de gran ayuda de motivación y superación además de comentar y denle me gusta a los vídeos que le han funcionado de los que ya he subido en y compartir para que este tipo de trabajo llegue a más personas sin ningún problema vamos a ser un poco paciente no salten el vídeo pues deben de ver cada uno de los pasos para que en o sea trabajen con éxito en el mismo y puedan obtener el desbloqueo del iphone este esta aplicación ha sido diseñada para aquellas personas que no tienen conocimiento alguno de la realización de estos bypass perfecto y para que no se dejen estafar pues hay muchos vídeos fake falsos que prometen algo que no es real pero si llevan a cabalidad al pie de la letra los procesos a realizar ya verán no se necesita conocimientos previos ni ser experto en la materia para en realizar este trabajo ahora vamos bueno ya está tardando más de lo normal pero debemos esperar pacientemente porque el objetivo y el trabajo de la aplicación en sí es de suma importancia además de que necesita trabajar en la cabalidad una vez instalada ya está terminado bueno acá terminó vamos a instalar entonces ya está instalada vamos a ingresar a la misma esperamos a que cargue es esta ahí está subiendo esperamos en vuelvo y les repito bueno el código de acceso deben ingresarlo el dicho código sólo para suscriptores del canal entonces damos a aceptar aceptamos las condiciones y las políticas de privacidad en nos registramos ya sea por medio de facebook google o bueno registrando los datos que nos piden más abajo una de las tres opciones damos a guardar no es necesario ingresar foto de nada de eso o sea foto de perfil no es necesario ni los demás datos bueno luego debemos descargar el firmware y conectar el móvil y luego flashear ya sea por apple o sea itunes utilizando true store una vez descargado el sistema operativo correspondiente del móvil y terminado el flash ya es todo a la hora de ingresar al móvil no no pedirá cuenta de iclaw no nos pedirá cuenta iclaw establecí ya pantalla de bloqueo doy siguiente no es necesario ingresar cuenta iclaw ya está solucionado esta aplicación es genial podemos realizar este trabajo sin ningún inconveniente sin problema alguno ya lo ven acá el resultado a mí me ha funcionado correctamente es sencillo los tres pasos la aplicación le explica con lujos y detalles para aquellas personas que no tienen dicho conocimiento ya está acá aquí lo ven acá ven que todo bien pueden ingresar cualquier cuenta crear una nueva no 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 nos pedirán cuenta anterior ni código de bloqueo de pantalla anterior nada de eso full es posible ya el desbloqueo del miso bueno debemos conectarnos a una red wifi para agregar la cuenta solo eso y por favor suscríbanse comenten denle me gusta y compartan muchas gracias esto ha sido todo por favor comenten para que las personas vean la eficacia del miso gracias hasta un próximo video no 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 piquita da pero que po Gracias.